A veces creo que no estoy bien, que no soy lo suficiente amante No voy a perder más tiempo en saberlo, dímelo tú, solo de ti puedo obtenerlo No puedo creer que no soy lo suficiente, amante o enamorado, complaciente Nadie me dijo aún si soy eficiente, pero algunas me dijeron que era valiente Eso se sabe del primer beso, eso se siente en cada caricia Eso se nota fácilmente en los ojos, en los labios húmedos y rojos Pero nunca te fuiste de mi tú, la que me hace estremecer de quietud La que hace que mis besos sean largos, la que jamás ha traído momentos amargos No vuelvas nunca a marcharte de mil, porque noto a veces que te desvaneces Pero luego vuelves a ser la misma Para darme placer y amor con creces Eso se sabe del primer beso Eso se siente en cada caricia Eso se nota fácilmente en los ojos, en los labios húmedos y rojos